Con el destino de siempre, nacen aires andinos, arriba se vendí, las voces inconfundibles de Sergio Atalaya y el de Guevara, y ahora con cariño, arriba el norte. A las seis de la mañana casi casi me mataron, a las seis de la mañana casi casi me mataron, solo voy a estar durmiendo, con mi chorita a mi lado, solo voy a estar durmiendo, con mi chorita a mi lado. A las seis de la mañana casi casi me mataron, a las seis de la mañana casi casi me mataron, solo voy a estar durmiendo, con mi chorita a mi lado, solo voy a estar durmiendo, con mi chorita a mi lado. Y Chulicho Rojas, ¿cómo te recuerda? Audio y video, ahora en cercano van a salvar. Te ruego mi celestina, no me vayas a defraudar, te ruego mi celestina, no me vayas a defraudar, los momentos más felices, yo lo voy a recordar, los momentos más felices, yo lo voy a recordar. Te ruego mi celestina, no me vayas a defraudar, te ruego mi celestina, no me vayas a defraudar, los momentos más felices, yo lo voy a recordar, los momentos más felices, yo lo voy a recordar. Al pasar por tu casita, me dio ganas de llorar, a ver la puerta cerrada, ¿dónde estaría llegar? Y al pasar por tu casita, me dio ganas de llorar, a ver la puerta cerrada, ¿dónde estaría llegar? Al pasar por tu casita, me dio ganas de llorar, a ver la puerta cerrada, ¿dónde estaría llegar? Al pasar por tu casita, me dio ganas de llorar, a ver la puerta cerrada, ¿dónde estaría llegar?